Bueno, pues buenos días. El día de hoy estamos aquí para dar una primera declaración respecto de los hechos que han venido ocurriendo en los últimos meses con respecto a la señora Gloria Trevi. Ha habido un sinnúmero de declaraciones y manifestaciones totalmente infundadas e inciertas sobre el hecho de que existe una denuncia en contra de ella por malversaciones de fondos y malutilizar los fondos en los pagos hacendarios y en sus pagos y en sus contabilidades y en sus cuestiones fiscales, lo cual hasta el día de hoy no tenemos conocimiento alguno de que exista ningún tipo de carpeta de investigación ni ninguna investigación fiaciente que tenga ningún elemento ni dato probatorio que pudiera determinar que realmente haya algún tipo de conducta que ella haya desplegado que pudiera dar pie a algún tipo de delito de orden penal. La señora está consciente de que si en su momento fuera necesario o fuera requerida por cualquier tipo de autoridad, ella sin lugar a dudas y sin temor alguno se presentaría inmediatamente para dar cualquier elemento que la autoridad requiriera para esclarecer los hechos que pudieran estarsele imputando. Lo que al día de hoy no existe, no existe ninguna notificación, ninguna citación ante ninguna autoridad ni ministerial ni judicial que pudiera dar pie a que realmente existiera una carpeta de investigación que se estuviera integrando en contra de ella por ningún tipo de delito. Al mismo tiempo han seguido habiendo declaraciones dentro de medios de comunicación y redes sociales de diversas personas que el día de hoy vamos a omitir mencionar sus nombres, siendo que en próximos días más bien daremos a conocer ya los documentos presentados en vía de denuncia de orden penal y de vía civil en contra de las personas que han venido haciendo diversas manifestaciones, las cuales son totalmente infundadas y carentes de cualquier elemento probatorio que pudiera determinar que la señora esté vinculada a ningún tipo de delito que tenga que ver de nueva cuenta con tráfico, con ninguna cuestión que tenga que ver con abuso de menores ni con otros delitos que al día de hoy ya han sido juzgados, ya ella ya fue objeto de un proceso llevado a cabo en prisión y al día de hoy tenemos sentencias que determinan por concluido cualquier tipo de acusación penal en ese sentido que se haya querido venir llevando en su contra. La señora ha sido exageradamente tolerante, la señora ha sido una mujer que a partir del día que terminó su condena se ha dedicado a trabajar, se ha dedicado a ver por su familia, se ha dedicado a ver por la gente cercana a ella y hacer las cosas lo más ajustadas posible y lo más correctas posibles. El día de hoy existe gente que ha estado buscando aprovecharse lógicamente de la fama de la señora para hacerse publicidad a costillas de ella, para tratar de hacer o crear supuestas fundaciones y supuestos medios vinculados a víctimas, los cuales son totalmente falsos e inciertos y únicamente lo han utilizado y lo han aprovechado en vías de la fama de ella para tratarse de hacer de un beneficio que no les corresponde. El día de hoy las leyes en México han venido cambiando, ha habido ciertos asuntos en los que hemos colaborado, en los que la licenciada Olivia Rubio ha participado directamente más en lo que tiene que ver con estos asuntos Just Top, en fin, un sinnúmero de asuntos en los que hemos participado y en los que se empieza a denotar que en México el sistema de derecho está cambiando y realmente se está haciendo acusaciones ya formales por parte de las autoridades a la gente que viene divulgando cuestiones que son privadas y que son carentes de cualquier sustento probatorio y las utilizan en perjuicio de otra persona al hacer acusaciones que son totalmente falsas y carentes de sustento probatorio y jurídico. A lo que el día de hoy vamos a empezar a tomar acciones legales, tanto el licenciado Carlos Maceo, la licenciada Olivia y el equipo de trabajo que tenemos en el despacho, vamos a empezar a tomar acciones legales contundentes en contra de toda esta gente que ha venido difamando y utilizando el nombre de la señora Gloria Trevi para un beneficio personal. Aunado a ello, pues como bien lo saben ustedes, empezará pronto la serie de la señora Gloria Trevi con la señora Carla Estrada, la cual tendrá gran verdad y gran razón sobre la verdad histórica de los hechos que han venido ocurriendo en la vida de la señora desde el inicio de su carrera, lo que ha tenido que sufrir y lo que ha tenido que pasar durante todos estos años hasta llegar al día de hoy que, bueno, esperamos que ya a partir de que nosotros iniciemos con estas acciones legales ya haya un freno y un cese por completo a los ataques de los cuales se ha venido siendo objeto desde hace muchos años. ¿La ruta para este proyecto de reparación del daño? Las rutas de reparación del daño, como se están dando ajustadas a los nuevos sistemas de justicia que prevalecen en el país, los podemos ver en casos muy notorios, no sé si te gustaría hablar y... Bien, a ver, ¿se escucha en el micrófono? A esta altura podría yo estar hablando. Los sistemas de justicia, y se ha evidenciado últimamente, que la justicia no únicamente tiene que ver ya sea con cárcel o con una reparación económica. La justicia tiene que ver, por ejemplo, con un reconocimiento de los hechos. Es decir, la víctima tiene derecho a la verdad, tiene derecho a que se reconozca el hecho que le dañó y que se reconozca, en este caso, que la persona es inocente. La víctima en este caso, la señora Gloria Trevi, necesita un reconocimiento por parte de la sociedad de que ella fue una víctima y que ella no fue una perpetradora. En este caso, el hecho de la reparación económica no es lo importante. Lo importante es el reconocimiento y las garantías de no repetición. Esto implica que, por supuesto, que hay una libertad de expresión, pero esa libertad de expresión tiene límites, y los límites los establece claramente la Constitución. Uno no puede dañar a una persona en lo personal, en lo íntimo, solamente para poder hacer un negocio con la vida de las personas. Hay sentencias, como lo dice el licenciado, hay sentencias ejecutoriadas que reconocen que la señora Gloria Treviño es inocente de los delitos que se le imputaron hace muchos años. El hecho de que una persona, o varias personas, o medios de comunicación, sigan insistiendo en hacer una descripción de hechos en los que se vincula a personas menores de edad en conductas sexuales, de las cuales, además, la señora Treviño no tiene responsabilidad, tiene consecuencias tanto civiles como penales. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Los medios de comunicación tienen que saber cuáles son sus límites. Las personas comunicadoras tienen que saber cuáles son sus límites y cómo se deben de expresar respecto de otras personas. En ese sentido, lo más importante para la señora Gloria Treviño es, obviamente, el reconocimiento del daño que se le ha hecho a ella y la garantía de no repetición. Es decir, que esto no vuelva a repetirse porque hace años ella sufrió por toda esta cantidad de calumnias que se cometieron en contra de ella, que se dijeron en contra de ella y hoy vuelve a suceder. Necesitamos una garantía de no repetición, que esto no le vuelva a suceder a una persona que está reconocida, incluso, como víctima de los hechos. Licenciada. Lo primordial, como lo dice perfectamente bien la licenciada Olivia Rubio, es la reparación emocional. Pero también hay una reparación económica de los daños. Y esto también se esclarece y se está determinando, no solo aquí en México, sino en Estados Unidos, donde también sabemos que existe una demanda en contra de cierta empresa, la cual el día de hoy es una demanda ya condenatoria por los daños sufridos en perjuicio de ella y en perjuicio de su imagen y de su persona. Y lógicamente también vendrá aunado a una condena de carácter de reparación del daño en lo que corresponde a la parte moral, pero también económica, porque también la señora ha perdido contratos, ha perdido conciertos, ha perdido patrocinadores, ha perdido un sinnúmero de cuestiones de lo que corresponde a su carrera profesional y los ha perdido precisamente por este tipo de malformaciones y malversaciones que ha habido por parte de diversas personas. Entonces, lógicamente, sí iremos por la reparación del daño moral, que es lo sustancial, porque es la esencia del ser humano y es lo que más le afecta como persona y como familia, pero también habrá una condena económica en la cual le tendrán que reparar a ella del daño de todo lo que ha perdido económicamente por estas malversaciones de esta gente.